¡Hola, chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Yo aquí he venido muy, muy feliz, muy contenta, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, ¿sí? Hoy día vamos a hablar del tema de personal social. ¿Saben de qué? ¡De la bandera! Hoy día vas a ver cómo se creó la bandera del Perú, ¿sí? Ahora te lo voy a contar. Pero antes de empezar, vamos a entornar una hermosa canción para calentarnos, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres. Ahora, sí. Parado. Y se llama congelado. ¡Bailamos todos! ¡Abajo! ¡Está muy atento! ¡Eso! ¡Eso es el momento! ¡Vamos a estar muy atento! ¡Abajo a bailar así, por favor, contento! ¡Y prepárate ya! ¡Yo me quedo solo un poco! ¡El que ya que ha ganado! ¡Belicito a todo el mundo! ¡Este juego se acabó! ¡Yo me quedo solo un poco! ¡El que ya que ha ganado! ¡Belicito a todo el mundo! ¡Este juego se acabó! ¡Cógela! ¡Uh! ¡Cógela! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Han bailado súper, súper, súper bien. Ahora vamos a ver cómo estarán ustedes el día de hoy, ¿ok? Nos vamos a saludar. Hola, hola, no decimos hola. Hola, hola, no decimos hola. ¿Cómo están? ¡No los escucho! A ver, de vuelta. Hola, hola, no decimos hola. Hola, hola, no decimos hola. ¿Cómo están? ¡Muy bien, bravo! Muy bien, el día de hoy se encuentran súper, súper, súper bien ustedes, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahora vamos a prestar mucha atención en lo que te voy a contar, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pertenece al área de personal social. Sí, vamos a ver cómo se creó la bandera del Perú mediante el sueño de San Martín, ¿ok? Todos deben estar muy atentos, ¿ok? Vamos a ver cómo fue el sueño de San Martín. Era el 8 de septiembre de 1820 cuando San Martín desembarcó en la bahía de Paracas. San Martín, muy cansado, se recostó sobre la sombra de una palmera y se quedó dormido. Como estaba muy cansado, decidió descansar un ratito y se recostó sobre la palmera, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasó. Soñó con un país ordenado, libre y patriota. En su sueño vio que sobre los patriotas se extendía una bella bandera. Como José de San Martín había llegado muy cansado y se había recostado sobre la palmera, él se quedó dormido. Y al dormir estaba soñando con mucha gente. Al despertarse, vio un grupo de aves de alas rojas y pecho blanco que formaban la bandera. Sí, don José de San Martín estaba observando unas aves que estaban volando y estas aves eran de color su pecho blanco y sus alas rojas. Y estas aves eran de alas rojas y pecho blanco. El color rojo representa la sangre de nuestros héroes y el color blanco representa la paz. De esta manera, San Martín se motivó para crear la primera bandera peruana. Esta bandera es, o mejor dicho, fue la primera bandera peruana que se creó. Muy bien, pasó el tiempo y crearon la segunda bandera del Perú. Esta fue creada en 1822. Si ustedes observan, queridos niños, esta bandera está en forma horizontal. En la parte de arriba está el color rojo. En la parte de abajo también tenemos el color rojo. Y en la parte del medio, color blanco. Y en medio tenemos un sol, ¿verdad? Muy bien. Al poco tiempo, la segunda bandera que crearon fue modificada. Ya no se encontraba más en forma horizontal, sino fue cambiada a forma vertical. ¿Vieron? Miren, observen, observen esta bandera. A los extremos tenemos el color rojo y en el medio el color blanco y el sol, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al siguiente. Pasó el tiempo y en 1825 se creó la bandera del Perú, así como la conocemos hoy. Mira qué hermosa esta bandera. Con un escudo en el medio, representando los tres reinos. Reino animal, reino vegetal y reino mineral. Es por eso que cada 7 de junio rendimos homenaje a la bandera del Perú. Así es, queridos niños. El rojo que representa la sangre de nuestros héroes y el blanco que representa la paz. Muy bien, chicos. Ahora, más adelante, vamos a entonar una hermosa canción a nuestra bandera del Perú. Esta es la bandera de la libertad, blanca y roja, bandera de la libertad peruana que venimos a liberar. Aquí están los colores de nuestra bandera, la bandera del Perú, rojo y blanco. Muy bien, queridos niños. Es así que se le rinde el homenaje a nuestra querida bandera del Perú. Se le recuerda todos los 7 de junio. Muy bien, chicos. ¿Y qué tal? ¿Les gustó la historia? Nos decía, ¿no? Que don José de San Martín se llegó a la bahía de Paracas, ¿verdad? Efectivamente. Y como se encontraba muy cansado, él se recostó sobre una palmera. Al dormirse don José de San Martín, ¿qué pasó? Empezó a soñar, ¿verdad? Soñó como que había mucha gente al fondo, pero que por el cielo volaban unas aves, ¿sí? Unas aves, y estas aves tenían sus alas de color rojo y su pecho era de color blanco, ¿verdad? Así es. Míralo, ¿ves? Acá están. Y estas se llaman pariguanas. ¿Cómo se llaman? Pariguanas. Efectivamente. Miren, chicos. Acá está don José de San Martín, recostado sobre la palmera, como se encontraba muy cansadito, él empezó a soñar y observó mucha gente que estaba y que tenían una bandera, ¿sí? Que tenían una bandera del color de estas aves. Las alitas de las aves eran rojas y su pecho era blanco, ¿verdad? Y es así, queridos niños, donde don José de San Martín crea la primera bandera del Perú. Miren, si ustedes lo observan, acá tenemos la primera bandera del Perú, ¿verdad? Lo voy a colocar por este lado. Luego, que pasó el tiempo, crearon otra segunda bandera. Sí, la segunda bandera fue esta, ¿ok? Si tú lo observas, sus rayas, sus franjas de color rojo son en forma horizontal y en el medio tiene un sol, ¿verdad? Muy bien, pero esta bandera fue modificada, sí, fue modificada de la siguiente manera. Mira, así quedó. Ahora ya no era en forma horizontal, sino era en forma vertical, ¿verdad? El color rojo era a ambos lados y en el medio seguía el sol, ¿verdad? Hasta el sol cambió un poco el modelo, ¿verdad? Muy bien. Después de tiempo pasó y crearon la bandera actual, nuestra bandera del Perú. Mira, qué hermoso quedó esta bandera, con un escudo en el medio, donde representa nuestros tres reinos. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Es así, donde todos los 7 de junio le rendimos homenaje a nuestra bandera del Perú. Qué hermosa quedó nuestra bandera del Perú. Rojo a los costados, que significa la sangre de nuestros héroes. Y blanco en el medio, que significa la paz. Vamos a cantar una hermosa canción a nuestra bandera, ¿ok? Vamos a ver. Y todos juntos, vamos a cantar a nuestra banderita del Perú. Banderita, banderita, banderita del Perú, tus colores rojo y blanco y el emblema del Perú. Banderita, banderita, banderita del Perú, tus colores rojo y blanco y el emblema del Perú. Banderita, banderita, banderita del Perú, tus colores rojo y blanco y el emblema del Perú. ¡Aplaudiendo a todos! ¡Muy bien! ¡Aplausos para nuestra bandera del Perú! ¡Que viva la bandera del Perú! ¡Que viva! ¡Que viva la bandera del Perú! ¡Que viva! ¡Te amo! ¡Muy bien, mis amores! Esto es la canción para nuestra hermosa bandera del Perú, ¿verdad? ¡Que todos los 7 de junio le rendimos homenaje! Sí, efectivamente, ¿no? Tiene a los extremos el color rojo que representa la sangre de nuestros héroes y el color blanco que está en el medio que significa la paz. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado la clase del día de hoy de la bandera del Perú con el sueño de Don José de San Martín. Así es, ¿no? Mediante su sueño, él pudo ver las aves que tenían sus alas rojas y su pecho blanco, ¿verdad? Muy bien, mis amores, les mando un super beso, un super abrazo. Recuerden que no deben de salir de casita y que deben lavarse las manos constantemente, con agua y con jabón. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!